Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y hoy voy a compartir con ustedes un programa que realicé en Visual Studio que nos va a ayudar a resolver ecuaciones de primer grado. Pero este tipo de ecuaciones, como puedes ver acá, el planteamiento de este problema. La suma de tres números pares consecutivos es 102 y nos piden hallar los tres números. Se puede abrir el programa. Entonces, con este programa vamos a hallar cuáles son esos tres números y también nos va a mostrar paso a paso cómo hacer este tipo de ejercicio. Entonces, tengo que 112 es el número que me están pidiendo y voy a presionar el botón calcular. Y como puedes observar acá, se hizo o se planteó la ecuación. A ver si yo voy a avanzar acá. Entonces, acá dice sea los números x, x más 2, x más 4. Ya que son los que tengo acá. Que voy a sumar que se fuera 102. Y aquí está el desarrollo entonces de la ecuación ya donde los términos semejantes. Acá sumé las x y al 102 le resté 6. Ya que 4 más 12 es 6. Estaba sumando. Pasa al lado contrario restando. Acá tengo 3x es igual a 96 ya que a 102 le quito 6 me da 96 como podemos ver acá. Y el 3 por x está multiplicando y pasa al lado contrario dividiendo y me tiene que dar esto. Si yo lo divido me da 32. Acá tengo 32 y los números entonces buscados son el 32, el 34 y el 36. Como puedes observar acá está la respuesta. Y en el programa también tenemos el 32, el 34 y el 36. Voy a limpiar. Y ahora por ejemplo si tenemos que buscar la suma de 3 números pares es 36 36 entonces voy a poner calcular y también me va a resolver la ecuación y me va a entregar los resultados. El primer número es 10 a 10 si le sumo 2 es 12 y a 12 si le sumo 2 es 14. Si yo lo sumo esto me va a dar 36. Lo voy a limpiar. Ahora, ¿qué pasa si me piden la suma de 3 números en pares consecutivos? También yo voy a poder resolverlo con este programa. Por ejemplo, si la suma de 3 números en pares consecutivos es 39 ¿cuáles son esos números? voy a ingresar el número 39 y voy a presionar el botón calcular. Entonces acá tengo el planteamiento de la ecuación como se fue resolviendo paso a paso y que el primer número es 11 el segundo número es 13 y el tercer número es 15. Si yo sumo estos 3 números 5, 6, 7, 8, 1, 9 me da exactamente 39. Y ahora si tú quieres puedes descargar este programa ya que en la descripción del video va a estar el link para que puedas hacerlo. Y vas a encontrar que acá está el programa portable y acá va a estar entonces el programa ya si tú quieres ver la codificación como fue realizado. fue muy sencillo hacerlo así que si quieres lo puedes descargar ya que en la descripción del video va a estar el link para que puedas hacerlo. Y por ejemplo a ver si tenemos la suma de 3 números pares consecutivos es 48 vamos a calcular y nos va a dar 14 primer número 14 el segundo número 6 y el tercer número 18 y acá está entonces la ecuación resuelta. Si estás estudiando estás cursando octavo primero medio segundo medio puedes entonces utilizar este programa. Si eres un curioso de las matemáticas y te gusta resolver problemas de ecuaciones también puedes descargar este programa. Entonces como te había dicho ya en la descripción del video está el link para que puedas hacerlo. esto era lo que yo quería compartir por ustedes con ustedes hoy ya esto es lo que yo quería compartir con ustedes hoy y me despido con un fuerte abrazo Marisol con un fuerte abrazo con un fuerte abrazo con un fuerte abrazo con un fuerte abrazo